Con el gran número de inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, las autoridades trabajan para identificar quiénes están llegando a la frontera. Algunos de estos inmigrantes que están llegando, por supuesto, hay familias con hijos, ¿verdad? Pero tienes a esos adultos solos que están tratando de llegar más al norte, no solo en Texas, sino que también van a estados más grandes y algunos tienen antecedentes. Explicó en conversación con la Voz de América el Teniente Christopher Olivares, vocero del Departamento de Seguridad de Texas. La patrulla fronteriza de Estados Unidos en este momento está abrumada. Están ocupados con todos estos migrantes procesándolos, lo que los saca del campo, los saca del río y ahora hay estos espacios abiertos a lo largo de la frontera. Ahí es cuando entramos y ayudamos a llenar esos vacíos debido a la actividad delictiva que surge porque los cárteles están explotando la situación actual. El crimen organizado no conoce fronteras. Esto de acuerdo al Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que ha alertado acerca de los esfuerzos de estos grupos para tratar de reclutar conductores en territorio estadounidense en estas operaciones de movilización de inmigrantes. Los policías estatales han arrestado a personas de ciudades como Austin, San Antonio, Houston, Dallas. No viven aquí, pero bajan porque se anuncia en las redes sociales que van a ganar dinero traficando gente. Y lo que estamos viendo cuando entramos en contacto con estos conductores es que se están armando, algo que nunca habíamos visto. Entonces, esto es algo completamente diferente con lo que estamos lidiando con esta situación actual. El Teniente Olivares también alertó sobre el uso de menores de edad para evitar mayores consecuencias legales. Algunas de estas organizaciones de tráfico de personas también están explotando eso al usar a menores como conductores porque saben que hay posibilidades de que no sean procesados. Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.